El PNV, el PSOE, el PSOE y Comisiones Sociales Obreras, junto con Pishkanaka, evitaron que la propuesta que las y los consejeros de Euskal Herria Bildu hacíamos en el Consejo de Administración para que la propuesta sobre el futuro de Cucha que ha presentado la Diputación Foral de Guipúzcoa fuese tratada, debatida y votada en la Asamblea General de Cucha. Y a día de hoy hemos presentado en 26 consejeros y consejeras generales de la Cucha una propuesta dirigida a Xavier Riturbe para que, siguiendo los estatutos de Cucha vigentes a día de hoy y lo que la Ley de Cajas Vascas dice, pues se posibilite que la propuesta realizada por la Diputación Foral de Guipúzcoa sea elevada a la Asamblea General que en los próximos días se va a desarrollar y dicha propuesta sea analizada, debatida y votada en dicha Asamblea. No tenemos duda que Xavier Riturbe cumplirá lo que los estatutos de la Ley de Cajas Vascas determinan y en ese sentido que en la próxima Asamblea General vamos a poder debatir y votar la propuesta realizada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.